Nadie te habrá contado que a veces vivo inundado En condiciones tan vivas que beben del vervenir Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado Nadie os habrá contado nada bueno de mí ¡Ven a esos palpitas ahí! Nadie te habrá contado que a veces vivo inundado En condiciones tan vivas que beben del vervenir Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado Nadie os habrá contado nada bueno de mí Jugando con fuego al menos donde abogues Bebiendo las gotas de otras copas que nunca te acabarás Que nunca te acabarás Si fuera como me has contado me quedaría aquí a su lado Para saber qué es lo que ves Para saber qué es lo que ves En esperar cuando a ponerla En navegar cuándo y cómo estás En abrigarte y combatirte Las canetas no te quedan A los que luchan sin gritar Y a los que se juegan la vida A los que creen que no es pagar Cosa de cuatro días Y a los que beben pa' olvidar A los que buscan compañía Y a los que saben sin pensar A los que se van a dormir Sin pedir perdón Y a los que se van a dormir Y a los que se van a dormir Qué es lo queいる Y a los que beben pa' olvidar Y a los que buscan compañía Y a los que saben sin pensar A los que se van a dormir ¿Qué? ¡Usted!